Estados Unidos está empujando a Corea del Sur hacia la guerra y si sigue así, lo va a conseguir. Es el mensaje que ha llevado a la ONU el embajador adjunto de Pyongyang, Kim In-ryong, quien ha asegurado que su país está listo para responder a una acción militar estadounidense de cualquier tipo. Estados Unidos está perturbando la paz y estabilidad global e insiste en una lógica de gángster. Dice que su invasión de un Estado soberano es decisiva, justa y proporcionada y contribuye a defender el orden internacional y quiere aplicar esta lógica a la península coreana. Declaraciones que tienen como telón de fondo la visita del vicepresidente estadounidense a Corea del Sur. Pyongyang la desafió con el lanzamiento fallido de un misil balístico. En Seúl, Mike Pence ha reafirmado el compromiso estadounidense con la defensa del país.